A los que es la Alcaldía de Guayaquil, hoy vamos a conversar también con el Dr. Tutillo, ya sufragó él, me dice, allá en lo que es el recinto, en el sector norte, en lo que es el Colegio Provincia del Cumbulagua. ¿Cómo ha visto el proceso hasta aquí, mi querido doctor? Bienvenido. Buenas tardes. En realidad, pues, se desbota una presencia masiva en la mañana. Los medios se dan cuenta del 50% del sufragio. Lo que está un poco difícil es en el tema del exterior porque se basa en telemática. Y en telemática el CNE nunca ha sido supuesto. Nunca ha sido supuesto porque ni siquiera los candidatos en las elecciones anteriores se pudo subir la información. Ahora, en esta ocasión, que utilizan el telemático para poder hacer el sufragio, no lo están logrando bien. Y hay mucha queja de todo el mundo. Me dicen que tanto en Estados Unidos, en España, en Italia, donde tenemos gran cantidad de hermanos ecuatorianos, esta situación de horas de ruido en la mañana no ha funcionado. Bueno, lo que nosotros ya sabíamos que iba a pasar algo similar porque aquí en Ecuador, cuando son necesarias la intervención telemática hacia el CNE, de parte de los movimientos provinciales, de movimientos nacionales, de información o de subir o de certificar inscripciones, todo eso siempre ha fallado. Siempre ha fallado. Y entonces el problema es que la ciudadanía se puede llegar, pero no hay ninguna reparación, no hay ningún trabajo adicional, no se dejan auditar, no permiten ayuda. Nosotros desde un colectivo que tenemos de SPOL queremos y estamos haciendo los oficios necesarios para poder auditar el CNE, no con el propósito de mirar falencias para criticar, sino con el propósito de que esas falencias sean corregidas, pero no se dejan. Entonces nosotros como ciudadanos ya nos sentimos bastante molestos con el CNE porque ni deja ni hace. Doctor, algo bueno, hasta el momento se está llevando el proceso con la normalidad. Usted maneja también un grupo de personas muy importantes y también una empresa para necesitar lo que es el control electoral. ¿Esto se llevará con absoluta transparencia ya en el momento que se cierre, se termine lo que es el escrutinio? Bueno, hacer control electoral aquí en Ecuador es una viacrucis. Empieza muy temprano, en la mañana, durante todo el día estamos revisando, estamos mirando y en la tarde o noche pues comienza el escrutinio y tenemos que pelear por esos papeles. Porque durante todo el día y en cualquier momento puede ocurrir cualquier novedad. Ya ocurrió en la ocasión pasada, en esta ocasión todavía no tengo noticias sobre alguna novedad, pero cuando ocurrió no daban solución. En esta ocasión veo mucho más tranquila la situación. Da la impresión de que soltaron la oportunidad de hacer alguna diablura en la mañana. Pero entonces quiere decir que la sorpresa va a ser en la noche. Y por lo menos, telemáticamente, sí hubo sorpresas. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.